Niño de pies descalzos Niño arrogante, ceniza esparcida, morra tu piel en las criaturas del aire Y las fábulas de tus alas nunca descansarán Niño, sopla un viento fuerte Niño, y te cubres el alma Niño, para no dejarla ir Niño, sopla un viento fuerte Niño, y me cubres el alma Niño, pues tu amor no tiene fin Niño de grietas abiertas por el desierto calcinante y la deseada tormenta Niño inundado, niño sequía Niño, mi trino corpóreo, alimento de los dioses y los cuerpos Niño, el acecho de la luz, de la penumbra Niño, sopla un viento fuerte Niño, y te cubres el alma Niño, para no dejarla ir Niño, sopla un viento fuerte Niño, y me cubres el alma Niño, pues tu amor no tiene fin Pues tu amor no tiene fin Niño, pues tu amor no tiene fin Gracias por ver el video.